¿Cómo están? Muchas bendiciones. Pues aquí estamos en la calle de Otilio González. La calle Otilio González, mire, pues muchos recuerdos de estas callecitas. Ahorita está el tiempo bien bonito, igual que en aquellos tiempos, que llovía, que se venían los temporales. En aquel tiempo, pues Saltillo era conocido como la tierra del Perón y del Membrillo. Aquí había mucha fruta, muchos durandos, muchas peras, muchas granadas, higos. Sigue habiendo, pero ahora es muy poco. Pero también, pues ya hay muchas casas, o sea, muchas casas están quedando solitas, mire. Como esas de ahí enfrente, ¿verdad? Y, bueno, pues gracias a Dios aquí andamos en la calle de Otilio González, ¿verdad? Miren, para los que son de aquí de Saltillo y están en otras partes, esperamos en Dios que les tenga buenos recuerdos. Estas callecitas de Bolivar, Otilio González, aquí en Saltillo, Coahuila. Y esta es, si no me equivoco, es este... Ahí dice, ahí dice, mire, calle Leona Vicario, en zona centro, la Leona Vicario. Y ahí enfrente, pues la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? En aquel tiempo, pues para los que son de aquí y están en otro lugar, esta es la calle de Leona Vicario. Y ahí, pues, el que se haya, había una tienda de abarrotes muy grande, ¿verdad? Pues, había muchos, muchos negocios, ¿verdad? Esto ya iba a topar hasta allá, hasta el periférico, o bueno, Bolivar J. Mérida, ¿verdad? Hasta allá está la Colonia Margarita Maza de Juárez. Hasta por allá va a topar esta calle. Pero, hay que, son poquitas las, poquitas callecitas las que vamos a caminar. Aquí, nomás para que vean, también nos traemos bonitos recuerdos, no crean toda esta calle, todas estas calles. Aquí no le trae recuerdo, quien no vivió por aquí, ¿verdad? Si alguien vivió por aquí, pues, bueno, este... Para que recuerden, ¿verdad? Sus callecitas. Y ahí, pues, está él, la iglesia. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y, bueno, pues, la fe. Hay muchas religiones, ¿verdad? En eso no nos vamos a meter. Cada quien su fe y su religión, ¿verdad? Yo profeso la religión cristiana. Este, le damos a un Dios vivo y todopoderoso. Todos tienen su fe, ¿no? No queremos pasar más allá de esto. Pero, sí, bueno, pues, hablar que en la Biblia está la verdad. Jesús dijo, El camino es la verdad y la vida. Y nadie ve al Padre, sino es a través de mí. Pero, bueno, eso es parte, ¿verdad? De nuestra fe. Es parte de las religiones que hay. Pues, hay muchas religiones, ¿verdad? Pero, la verdad, la religión está en la Biblia. Hacer, obedecer, ¿verdad? Todo lo que Dios nos diga. Y esta es la calle de Atene... No. Juan Antonio de la Fuente y la emblemática calle de Leona Vicario, ¿verdad? Juan Antonio de la Fuente y la Plaza de la Madre. ¿Quién no ha venido a la Plaza de la Madre, verdad? Es esta plaza dedicada a la Madre, ¿verdad? Es un monumento que está por ahí. Esta es la Plaza de la Madre, ¿verdad? Pues, son placitas muy hermosas. Este es mucho tiempo, mucho tiempo. Yo venía muy seguido, ¿verdad? Vivía algún tiempo con unos tíos, ¿verdad? Aquí en la Riona Vicario 120. Y cuando estábamos en la secundaria, ¿verdad? Nos veníamos para acá y no salíamos de ese puestecito. Ahí estaba un señor que se llamaba Layo. Bueno, le decíamos Layo, no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Pero Layo. ¿Quién nos recuerda a Layo y sus lonches, verdad? Aquí hasta nos fiaba Layo, ¿verdad? En aquel tiempo. Layo manos prietas. Si ya murió, pues que en paz descanse, ¿verdad? Pero se hace mucho tiempo y ya estaba grande. Y esta es la Plaza de la Madre, ¿verdad? Una placita muy hermosa, muy bonita. Pues, esta es parte de mi saltillo hermoso. Parte de mi saltillo querido, ¿verdad? Y pues, aquí andamos, ¿verdad? Paseándonos un ratito. Tenemos un poquito de tiempo. En este mundo estamos trabajando, ¿verdad? Pero, este, aquí donde trabajo, hay tiempo, pues es, es trabajo precisamente en parques y jardines. Aquí en Saltillo, Coahuila. A la madre, ¿verdad? Ahí dice, madre, eres en la vida, principio y fin de todo. Bueno, es un monumento, como les vuelvo a decir, ¿verdad? Y hablando de la Biblia, dice Dios que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque nada más Dios es el principio y el fin. Pero, si pudiéramos comparar el amor de Dios, que no se puede comparar, el amor de Dios no tiene comparación. Dios es grande sobre todas las cosas. Él hizo todo y creó todo. Nuestra vida, nuestra vida le pertenece. Pero, si se pudiera comparar, pues el amor de la madre sería el más cercano al amor de Dios, ¿verdad? Porque una madre es sufrida, es abnegada. Una madre lo da todo por sus hijos, ¿verdad? Ahí en la Biblia dice que aunque la mujer se olvide de lo que parió, ¿verdad? Aunque la mujer olvide, dice, yo no me olvidaré de ti. De hecho, hace una pregunta, ¿verdad? Dice ahí, dice la escritura. ¿Se olvidará la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse al hijo de su vientre? Hay unas madres que se olvidan, hay que entenderlo, ¿verdad? Por sus diferentes circunstancias. Pero la situación aquí es que dice que Dios nunca olvida. Aunque tu madre te olvide, dice, yo no me olvidaré de ti. Mire qué hermoso monumento a la madre, ¿verdad? Más de saltillense, vivo o muerta, aquí te veneran siempre tus hijos. A la madre. Fíjese desde cuándo, Ayuntamiento de Saltillo, 10 de mayo de 1941. En plena época de la Segunda Guerra Mundial. Fíjese nomás. Pero aquí andamos, alguien que recuerde que viva estos momentos, que recuerde estas callecitas, este, pues qué bendición, ¿verdad? Acuérdense de sus raíces. Este es un pequeño, una pequeña contribución de lo que, pues yo puedo hacer, ¿verdad? Para los que conozco, para los que están fuera. Para los que ya no viven por aquí, para los que están fuera. Y, bueno, pues este pequeño detalle. Aquí, ustedes enfrente, muchos se acuerdan, ¿verdad? Que era la escuela Jovita Morera, Cobos. Ahora es el archivo municipal, creo. Es el archivo municipal. Y, este, antes era, bueno, primero el hospital. Según lo que nos contaba mi tío Rosendo, que en paz descanse. Esta es la calle de Ateneo, mire. Allá había una tienda hace mucho tiempo, una tienda bien grande. Esa era una tienda ahí en la esquina, pero, pues ya con el tiempo, uno se fue haciendo grande, ya fue cambiando, ¿verdad? Y, este, y pues ya es otra cosa. No sé qué pasaría. Ahora es una casa muy bonita. Qué preciosas casas, ¿verdad? Qué preciosas casas, este. Y, uno decía, bueno, pues, qué preciosas se verían bien con su mantenimiento al cien, ¿verdad? Pero, sabemos que ahorita la situación está difícil. Es difícil la situación. Pero, este, pues nadie sabe, ¿verdad? Porque, a veces no pintamos nuestras casitas. A veces se ven como abandonadas, pero, este, cada uno sabe la situación por la que está pasando, ¿verdad? Porque así debe de ser. Entonces, mire, esa casa está ahí bonita. Y, mis tíos vivían ahí en esas casas, en esa casa grandota. En esa casa, le decíamos nosotros, los cuartos estaban abandonados. Y, ahí es, pues ya, donde hice movimiento ciudadano, todo eso. Ahí vivía un doctor, o vive, no sé. Pero, estábamos chiquillos, ¿verdad? Pero, este, les digo, hace mucho tiempo, pues, era, hace mucho tiempo era un hospital. Y, luego, después de ser hospital, pues, vino a ser una escuela. Pero, bueno, los tiempos van cambiando, ¿verdad? Antes, este, de aquí le gritaba, José, un primo que tenía, pero, salían a... Gracias, hijo. Este, un primo que tenía, de aquí, salía de la escuela, y se ponía aquí en la radita, pues, ya murió mi primo José, ¿verdad? José Muñoz, González, mi papá se descansa. Y, aquí, se paraba y le gritaba, le gritaba a mi tía Chana, ¿verdad? Que le trajera el chupón, porque, que ya tenía hambre. Y, él chupaba, pues, en la escuela, y todavía pedía el chupón. Y, ahí vivíamos nosotros, pero estaba, ya la arreglaron, mire qué preciosa está, ¿verdad? Ahí vivían mis tíos, ahí en una casita de mero al fondo. Y, bueno, voy a pasar hasta allá, ¿verdad? Este, tengan mi paciencia. Ténganme paciencia, este, recorrer esta calle, está bien grande, está muy espaciosa, ¿verdad? Pero, ahí vivía, ahí viví mucho tiempo, en la casa esa. Y, déjame decirle que asustaban, ¿eh? Asustaban. Nos acostábamos ahí arriba, ahí en el frente, ahí en el frente nos acostábamos. Y, 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 y amanecíamos abajo, abajo de los colchones y sin cobijas. Y, y recuerdo varias cosas que nos pasaban. No, pues, estábamos chiquillos. Y, ahí era la escuela Jovita Moreno de Cobos, antes era un hospital. Antes era la estación del tren, bueno, era como un almacén ahí, cargaban los, los vagones del tren. De la lina que molían ahí, los molinos de Belén. Y esta es la calle de Juárez, miren. Esta es la calle de Juárez. Una casa muy emblemática, ya que está abandonada. Y, por ahí, hayan hecho varios, este, varios programas, ¿verdad? De, de, de cómo, pues, eso es paranormal, desgraciadamente la gente siempre, siempre, este, llama la atención más lo paranormal, ¿verdad? De, de dónde vamos, ahí estamos, estaba saliendo, miren, está sola, está yo, muy, qué bonita casa y sola, ¿verdad? Qué bonita la casa y bien sola. Y, y ahí, bueno, pues, ahí entran a veces personas, no sé, pero, ya está sola la casa, ¿verdad? Entonces, esta es la calle de Juárez, calle de Juárez, esquina entre Leona Vicario y, y Fragua. Juárez, entre Leona Vicario y Juárez, es una casa de las brujas, creo que así le conocen, ¿verdad? Bueno, pero no sé, está impresionante la casa, está preciosa, los arcos. Ahí arriba dice, mil novecientos dieciséis, ahí arriba. Tantos años, ¿verdad? Pero bueno, aquí andamos, no me gustaría acercarme ahí. No me gustaría acercarme ahí porque, bueno, pues, aparte que está abandonada, no vaya a ser que, pues, alguien esté cuidando, ¿verdad? No hay que, no hay que faltarle al respeto a nadie. Y esta es la calle de la llave. Pues, aquí me despido. Dios los bendiga. Hasta luego.